Se te olvidó Se te olvidó Se te olvidó Que tenías que ir Se te olvidó Y me dejaste solito Esperando en el sitio Y me preguntaba ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Se te olvidó A la 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 Se te olvidó Se te olvidó Se te olvidó Que tenías que ir Se te olvidó Y me dejaste solito Esperando en el sitio Y me preguntaba ¿Qué te pasó? ¿Qué sucedió? Se te olvidó Se te olvidó Se te olvidó Que te quiero Y que te adoro Y hasta como me llamo yo ¿Qué te pasó? Se te olvidó ¿Qué te pasó? Se te olvidó ¿Qué te pasó? Se te olvidó ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Se te olvidó ¿Qué te pasó? Se te olvidó Se te olvidó Amorcito corazón No olvides de gozar No olvides de gozar No olvides de bailar Mi son ¿Qué te pasó? Se te olvidó Abran pasos caballeros Que vengo arrollando Que el mando ya se soltó ¿Qué te pasó? Se te olvidó Cantando quiero decirte Lo que me gusta de ti, nene ¿Qué te pasó? Se te olvidó La 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 ¡Gracias!